El Frente de Pensionistas de las Fuerzas Armadas anunció su respaldo al binomio presidencial Guillermo Lazo-Andrés Páez en la segunda vuelta electoral del 2 de abril. Además, se organizarán para vigilar el balotaje. A través de una rueda de prensa, el Frente de Pensionistas de las Fuerzas Armadas anunció la resolución de su asamblea en la que decidieron que respaldarán en las próximas elecciones al binomio presidencial Guillermo Lazo y Andrés Páez. El anuncio lo hizo el militar en servicio pasivo Wagner Bravo. Que representan el cambio de modelo de gobierno en aras del bienestar del pueblo ecuatoriano. En la misma asamblea se decidió que vigilarán el balotaje. Lo último que nosotros tenemos en cuenta es las declaraciones del ex jefe, el ex comandante general del ejército, el general Castro. Él está haciendo una denuncia y en la última parte indica que será la justicia la que vive. Ante eso la sospecha viene. Entre las motivaciones para estas decisiones están las últimas políticas del gobierno actual que indican limitó el pago de sus saberes y supuestamente se atropellaron sus derechos. Estamos hablando del destino de Fuerzas Armadas y del destino de nuestra patria. Cristina Cabeza, Estelarama Noticias.